¿Tú regresarías con alguna de tus ex? No, bueno, definitivamente no. Pero, pero, es que es bien difícil regresar con una persona cuando ya pasó mucha historia y ya las cosas no están como antes, ¿no? Es más, mira, te la voy a poner bien fácil. Ni siquiera con los amigos, porque tú tienes un grupo de amigos y luego ya cada quien agarra su vida, se casan y luego vuelves a juntarte y ya no es la misma vibra. A mí me está pasando eso, güey, con un grupo de amigos que quería mucho, entre ellos, pues ahorita platicamos con Neto y todos, nos juntamos mucho y ya como que cada quien agarró su camino y ya no me entiendo. Si nos juntamos ya siento como que, como que ya, ya el cotorreo, ya, ya no soy de ahí. Entonces, se siente gacho, pero al mismo tiempo tienes que irte con la bolita o con los amigos con los que te sientes bien, con los que te nutres, con los que, pues te sientes como que estás aprendiendo. Como que dejas de aprender de las personas o dejas de, no sé, tengo mis amigos de toda la vida, pero sí, ¿en cuántas bolitas has estado tú también? Ah, pues imagínate. Un chingo, ¿no? Un chingo. Como que se va desfasando. Bueno, te voy a decir otra. El Gangas, en paz descanse, acaba de morir. Carlos Ocañas estaba conmigo en Burundango, Siloca TV. Y luego lo invité a volver a trabajar conmigo y ya no era la misma química que habíamos tenido antes. No sé por qué, ya no volvió a jalar igual. Es que la vida es una evolución, entonces tú ya no eres la misma persona que eras antes. Vas cambiando y vas agarrando las amistades con las que te vas empatando y haces espejo y te vas transformando. Entonces, tú te regresas y dices, yo me juntaba con esos güeyes antes y los volteas a ver y dices, ¿qué chingados hacía ahí? Pero fue aprendizaje. Fue aprendizaje y tienes que ir evolucionando. Hay raza, por ejemplo, la raza que dice que mi barrio me respalda y no quieren salir del barrio, no quieren salir de su cuadra y ahí se sienten los chingones del barrio. Pero no pasa nada más. No, güey. Ahí te quedas en serio. Ahora, acuérdense, lo pendejo se pega. Si tú te juntas con chingones, es más factible que se te pegue algo chingón. Y te juntas con pendejos, se te va a pegar lo pendejo. Fíjense con quién se juntan. Hay un dicho que dice, déjame ver con quién te juntas, quiénes son tus amigos y te voy a decir cómo vas a morir. Sí, sí, sí. No, eso está más que claro, güey. Vas a morir jodido, cabrón. Entonces, tú vas cambiando. Te juntas con tóxicos, con gente que se está quejando de la vida, que está siempre enojada, que están viendo lo negativo, que restan y dividen, pues vas a estar empinado. Si te juntas con raza positiva, aunque no tengan feria, aunque no les vaya bien, te juntas con raza emprendedora, que tenga ganas de salir adelante, vas a salir con ellos adelante, güey. Y luego te juntas con la otra banda, los que ya son, para que les vayas a aprender. Haz de cuenta que tú estás ahí con ellos para aprenderles así de que gracias, y te sientes bien, te sientes nutrido. Y luego regresas con los que estabas y dices, verga, qué hago aquí, güey. Y el cotorreo está bien vacío. Cinco P's con las que no te debes de juntar, según mi padre, en paz descanse, te las digo. Cinco palabras que empiezan con P, con las que no te debes de juntar. La primera, pandilleros, políticos, policías, putas y pendejos. No te juntes con ninguna de esas P's. Muy buena, güey. ¿Pandilleros? Políticos, policías, putas y pendejos. Eso decía mi papá, con todo el respeto a la profesión de cada uno de ellos. Pero entonces yo le decía, ¿por qué, papá? Dice, bueno, si te juntas con pandilleros, un día van a llegar a rociarlos a todos con una metralleta y vas a estar ahí, te van a matar. Un día van a robar algo y vas a estar involucrado. Eso no hay duda, ¿verdad? Pandilleros no. O sea, rateros, no. Policías, pero ¿por qué policías? No, dice, mira, el policía siempre estaba buscando la forma de tener una ventaja a su favor. O sea, entonces, en cualquier momento a lo mejor él no te va a chingar, pero te van a chingar por otro lado. Así son. Te siembran algo por ahí. Eso dicen. Él era militar. Y luego me decía, políticos, no. Dice, porque tú haces un negocio con un político y él la va a librar, pero tú no la vas a librar. Y tengo un sobrino que le pasó eso. Si sos socio de un político, el político anda bien. Y ya lo nada metiendo en la cárcel al pobre cabrón. Y luego, pues no hay duda de que juntarse con putas no es lo mejor. No. Porque siempre traen broncas. Mi papá decía que las putas siempre traen broncas. Es que sí es verdad, güey. Las putas siempre traen problemas. Yo siempre lo he dicho, güey. Y aparte, tú te metes con una prostituta que ya estuvo, te transmiten todos los demonios que traen. ¿Por qué? Porque conectas con ella. O sea, hacer el amor con una persona que trae un chingo de pedos, te conectas y te pasa toda la vibra. Y todo el mugrero que traen de la gente. Para que no corten el pip, le voy a decir huila. O sea, cuando te juntas con huilas, lo que va a pasar es que esa huila a lo mejor anda de novia de un narco y te vas a meter en una broncota. O por ser huila, pues te va a robar. O por ser huila, te va a meter en un chisme. Pero las huilas siempre tienen problemas. Y siempre están peleadas entre ellas. Siempre. Las putas siempre están peleadas entre ellas. Y aparte, van y llevan el chisme. Estuve con este güey, tiene esto, tiene este reloj, tiene esto. Y se lo van, lo cuentan a un rata, se lo van, lo cuentan acá. Y luego te chingan. No, eso es lo más peligroso. Es muy peligroso. Y bueno, y por otro lado, y los pendejos, pues no queda la menor duda de que juntarte con un pendejo. Más peligroso los pendejos con iniciativa. Los pendejos es lo más peligroso que puede haber. Yo creo que más que un policía, que un político, que una puta. El pendejo, el pendejo. Mi papá te dijo que no le tenía miedo a nada, pues finalmente me necesita tener unos huevotes. Si te ha tocado gente, así que dices, oye güey, este vato está bien pendejo. No, pues déjame decirte que, le decía, papá, ¿qué le tienes miedo? Y me dijo, a los pendejos. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque son un chingo. Dijiste las tres, pues. Sí, cinco. Las cinco, pues. Ahora voy a decir yo las tres des, que son reglas de vida. Primero que nada, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pero las tres des, no hago daño, no me daño y no dejo que me hagan daño. Con esas, pues ahí estás ya más o menos. Y las tres P's son, no te juntes con políticos, con putas, con policías. Con cinco, cinco. Pinche plúmate. Pandilleros. Y te digo otra. Este, hay tres cosas en la vida que no puedes ocultar. El embarazo, el dinero y lo pendejo. No lo puedes ocultar. No, 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 eso no se puede ocultar. El que no tiene lana, por más que te presuma que tiene lana, te das cuenta que no tiene. Y el que tiene mucha lana, por más sencillito que quiera aportarse, te das cuenta que la tiene. Y el pendejo se le nota. Y el pendejo se le nota a kilómetros de distancia. A kilómetros de distancia. Además, otra cosa. Es que va caminando y se tropieza el puñeto. Los pendejos son de tiempo completo, no descansan. Los pendejos, todo el día son pendejos, no creas que nomás por ratitos. Entonces es muy peligroso, porque son muy dedicados. Hay raza bien complicada, güey, que si la raza está media, media, o sea, la neta que dices, ¿cómo lo puedo ayudar a este güey? ¿Por qué crees que se hagan tan pendejos? O sea, sería por la formación o qué? Yo creo que están pendejos de nacimiento, ¿verdad? Un día estábamos en una fiesta y llegó un amigo de nosotros, que todos lo conocíamos, todos lo conocíamos, en Tampico, un pueblo. Teníamos como 15, 16 años, pero él tenía fama de que era muy pendejo. Y si de repente el dueño de la casa dice, oye güey, ¿no han visto mis perros? ¿No? ¿Y mis perros? ¿Y mis perros? Dos perros que tenía. Y no, no aparecían los perros en su casa, en la fiesta. Y Carlos ya se había ido uno de nuestros amigos, ya dije su nombre. Y luego al rato, pues no se había robado los perros. Se los había robado, güey. De la fiesta de su amigo donde estábamos, todo mundo, y luego todo mundo vio cuando se llevó los perros. O sea, ¿qué pedo, güey? Y bueno y sano. Bueno y sano. O sea, pendejo. Bueno, otro también bien pendejo. Estaba en la fiesta de Navidad de la familia de su novia. La familia de su novia. Y el vato en un descuido sale y se roba un estéreo de uno de los carros del tío. Y lo cachan. O sea, tienes que ser muy pendejo, cabrón. Pero estaría drogado. No, hombre, son pendejos de naturaleza. Oye, güey, como el vato que se tiró en el Mundial del Crucero, güey, que pensó que se iba a tirar y que se iba a regresar en el mar. ¿Qué pensaba? Pues eso está pendejo, güey. Son las muertes de los pendejos que yo digo. O los güeyes que, por eso dicen que los hombres mueren primero. ¿No has visto los videos que de repente que un güey que sí se tira a un río, se tira de clavado a un río, pero el río está así, güey. ¿Por qué no piensas? ¿Por qué pinches muertes de pendejos? Sí, cabrón. Estábamos viendo un programa que se llama Ridiculeces. Un programa de gabacho. Y todos los videos así, de puras mamás. Y mi hijo y yo estábamos viendo a Gabriel y yo, decíamos, papá, dice, pero ¿por qué hay gente tan pendeja? A ver, a ver, explícame, cabrón. Yo no haría eso, cabrón. Pues no. Pero de ellos se aprende a no morir de esa manera. Un vato que, un vato que en un lavacarros, el vato se abraza de las madres y se enreda. Pero ¿quién puta se le ocurre hacer esa pendejada, cabrón? No, y hay un chorro de videos que yo le digo la muerte de los pendejos. O sea, de que van caminando y un cable, y lo ven y lo agarran, como que lo van a arreglar. Y, pues, güey, ¿para qué? ¿Cómo, güey? Si uno se está cuidando, como eres presa en el mundo, estás cuidando de no morirte, güey. ¿A qué vas? Y te metes como de ir a acariciar a un león, güey. Sí. Al güey del safari que se bajó a tomarle fotos a un león y llegaron por atrás los demás y se lo comieron delante de su familia. ¿Cómo eres tan pendejo de bajarte a tomarle una foto a un león de cerquita? Arriesgando todo a tu familia. No, no, güey. No, a tú, tu vida. No, tu vida. Hay que ser muy pendejo. Hay que ser muy pendejo. Bueno, pues, estamos hablando de los ex. Son de tiempo completo. No descansan. Yo, la neta, yo creo para todos los que están viviendo un acontecimiento así como de amor y que están en la etapa del enamoramiento y que terminaron y que uno de los dos dejó de querer al otro y que cortan y quieres regresar con esa persona, después de que pase mucho tiempo y que, o no tanto tiempo, simplemente que la persona salga con uno, él con otra y luego se reencuentren, ya no vuelve a ser lo mismo. El espejo roto. Ese espejo roto, güey. El espejo roto. Lo pegas y nunca te vuelves a ver igual. Nunca te vuelves a ver igual. Ya, cuando se rompe un espejo jamás volverá a quedar igual. ¿Tú crees que es bueno regresar con tu pareja? Yo también creo que el pasado ya ha pasado, güey. No, voltees para atrás. Hay que darle vuelta. Es para adelante. Es bien difícil entender esa parte de que ni puedes vivir pensando en el pasado, ni puedes pensar en tan a futuro. Tienes que aprovechar un poquito más, vivir el momento, aunque parece una tontería, vive el momento, pero es que es una realidad. Por ejemplo, estaba preocupado, la otra vez, porque si yo quiero hacer en un tiempo, en los próximos 10 años de mi vida, traigo un proyecto para ya poderme retirar y vivir de mis rentas. Entonces, estaba yo preocupado y llega mi hermano y me dice, ¿por qué estás preocupado? Le digo, estoy pensando, si en 10 años, dice, ¿cómo sabes si vas a vivirlos, cabrón? Sí, eso sí es bien impreso. No te preocupes, güey. Preocúpate si este año vas a poder pagar la renta del departamento, digo, la hipoteca del departamento. Pero no te preocupes por 5 o 6 años por delante, güey, porque ni siquiera sabes si vas a estar aquí. Sí, ya cuando empiezas a hacer cuentas así a lo largo y que te preocupas, una cosa es que te ocupes, pero ya que le voy a dejar a mis hijos, ¿has pensado en eso? No, eso sí, eso sí. Y te preocupa mucho. Lo he pensado. Ahorita no tanto, porque, o sea, yo traigo el trip de hacer un chingo de feria, esa es la idea, no tengo, pero de hacerla para dejarles algo. Para yo estar tranquilo y cómodo, que no me falte nada, que me muera. A ellos les dejo alguna propiedad, a cada uno. Bueno, ahí te la voy a revertir. Hablando con mi hija, te digo, yo tengo una hija de 36 años, está Silvia Celene, allá en Tampico. Y entonces me decía que no me preocupara por eso, porque yo decía, es que ¿qué le voy a dejar a ti, a Gabriel, a Ivana, a Oscarito? Y dice, es que ese es problema de nosotros, no tuyo. A nosotros danos educación, una carrera, apóyanos ahorita. Pero cuando tú te mueras, Oscar va a tener 50 años. Si él no tiene una casa propia y un trabajo seguro a los 50 años, pues fue un pendejo. Tienes que prepararlo para que cuando tú tengas... Pero, pues tú lo trajiste al pendejo al mundo. Por eso. Entonces dale educación, prepáralo. Pero, ahora, a ti te consta, ¿puedes dejarle millones de pesos y se lo van a gastar a los pendejos? Liquidez no. Una argentina me dijo una vez. Dinero no. Era mi vecina. Me dijo, señor Burgos, usted trabaja demasiado. Le digo, sí, pues es que también tengo hijos. Dice, pero no se preocupe por eso. El dinero es de usted. Porque ese dinero que le va a dejar a sus hijos, se lo van a gastar las nueras. Sí, no, no, no. Oye, es la neta, güey. O se lo gasta con una puta, o se lo gasta apostándolo. Ustedes tienen deseducación. Dinero, dinero no. Pero a lo mejor, por haberlos traído al mundo. Que a mí no me lo dieron, ni a ti tampoco. No te dieron una casa o algo. No, ni madre. No me dieron ni un carro. Cuando salí de la casa, me fui solo y vámonos y chinguesen. Y mis hermanos eran muy exitosos en todos los aspectos. Pero te dio una educación, cabrón. Me dio muy buena educación a mi papá. Pero yo lo que no quiero, es a lo que voy. Yo no quiero acabar como mi papá está ahorita, que nosotros le pagamos los enfermeros y todo. Yo le pago la enfermera, le pagamos esto. Mi mamá también necesita dinero. Es un peso que se pueden quitar de encima mis hijos. O sea, no exigirles de que nos tengan que mantener a nosotros. Porque los papás no fueron administrados y les vale madre, entonces te la pasas con madre y te gastas todo tu dinero y no te administras y no compras alguna propiedad para después estar tranquilo. Que mis papás sí tienen propiedad, pero no tienen dinero porque no pensaron en que se iba a acabar el dinero. Entonces, nosotros tenemos que mantener a nuestros papás. Y eso también está con madre, pero le quitas un peso a tus hijos. A ver, yo te traje al mundo. Yo te di la educación y te enseñé a volar. Pero conmigo no vas a tener pedo. Yo hice mi lanita para que a mí me cuiden las enfermeras, que yo voy a pagar con mi dinero de viejito si es que llego. Porque son las chaquetas mentales que estamos hablando que todos nos hacemos que a lo mejor ni llegas. O sea, estás pensando mucho futuro, pero si hay que planear y tienes que planificar todo bien. Porque se supone que sí vas a llegar. Se supone. Se supone. Pero tienes que planificarlo. Pero sí no dejarles la carga esa. Yo traigo eso. Les voy a dejar una propiedad para que vayan a vivir ahí. Y como quiera, consciente de que va a ser a una edad donde yo ya los vea que hayan madurado. No se los voy a dar a los 18 años porque ya son mayores de edad que vayan a vivir y que metan ahí a unos malandros o a unas morras ahí que embaracen a la primera y luego le quiten la casa. Puras pendejadas. Puras pendejadas. Puras pendejadas que tú te cuidaste y ya pasaste por todas esas que no le hiciste. Sí. Porque a ti te costó la lana. Yo les digo, ¿cuánto cuesta un litro de leche? A ver, cabrón. ¿Cuánto? 18.5. ¡Eso, chinga! O 18, no sé si aumentó, pero nadie sabe, güey. 49 pesos la ristra de huevos. Es que yo voy al súper con mi vieja. Pero hay mucha raza que no sabe porque pierdes la noción de ese pedo. Sí.